Para PFSports estamos con Diego Añasco, capitán del Atlético Corrales. Diego, un partido muy sufrido, pero sacaron un punto de oro. La verdad, antes que nada, buenas tardes para PFSports. Y sí, lastimosamente al empezar el partido, se le expulsó al compañero, pero no obstante, le metimos garra y conseguimos el resultado. ¿Trabajaron el partido para poder conseguir este punto, así es? La verdad que sí, la verdad que la cancha no daba para los dos equipos. No se podía jugar y solamente nos quedó de aguantar ahí atrás. Con más coraje que con juegos, sino que con mucho amor propio pudieron lograr este punto. ¿Te parece que hay muchas cosas que corregir de cara al próximo partido? La verdad que sí, el primer partido y en la semana vamos a tratar de corregir para llegar más bien el domingo. Te agradecemos el tiempo, capitán. Dale, dale, dale. Ahí teníamos las palabras de Diego Añasco, capitán del Atlético Corrales para PFSports. PFSports. PFSports, el campeón en audiencia.